Cristalina, a Cristian Miranda Tal vez no comprendas la claridad que le das al mundo Cuando te veo caminar despreocupada por la oficina Cuando pasas a mi lado y tu aroma me inunda Y tu voz es una melodía hermosa que suena a diario en mis oídos Si por mi fueras, deberían declararse estivo el día en que tus manos tocaron las mías Incluso haría un espacio en reforma y pondría un monumento gigante en honor a tu sonrisa Solo así justificarían que digan que es la avenida más bonita de México Los niños la mirarían al pasar Disfrutarían un helado de fresa o un algodón de azúcar Y nunca conocerían el significado de la palabra tristeza Sentirán seguridad las 24 horas, los 365 días del año En las tardes de octubre, tu cabello se teñirá de otoño Pondré bancas alrededor Y tal vez una fuente para que adorne el monumento Las personas inventarán historias fantásticas Creerán que cumpliste milagros de amor increíbles Las aves descendrán su vuelo y se posarán en ti Y como yo, querrán estar a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!